En primer lugar, cuando Montero dice que el sistema tributario tiene que ser progresivo, el sistema tributario ya es progresivo. Lo que no es progresista, afortunadamente, es progresivo. Entre otras cosas, porque si no fuera progresivo sería inconstitucional, pero el sistema es completamente progresivo. ¿Qué quiero decir con esto? La figura tributaria, el tributo que pagan todos los españoles de manera mayoritaria, es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y el IRPF es progresivo, pagan mucho más las rentas altas que las rentas bajas. Y eso es lo que establece la distribución de la carga fiscal entre los que más ganan y los que menos ganan. Sorprendentemente, cuando pedimos desde el Partido Popular que se deflacte el impuesto con el objetivo de ajustar el incremento del coste de la vida a la carga tributaria mensual que se está abonando, no lo quiere hacer el Partido Socialista. Pero es más, el impuesto que esencialmente regresivo, que es el IVA, ¿por qué? Porque los que tienen más dinero, el coste del IVA es inferior en cuanto a esfuerzo neto, porque evidentemente van a tener mucha más disponibilidad una vez que gasten en función de las compras de los bienes y servicios, es el único impuesto que se resiste permanentemente a bajar, que es precisamente el impuesto que afecta a las rentas más bajas. Entonces, siguiente cuestión, para que lo vaya entendiendo todo el mundo. El impuesto sobre el patrimonio solo existe en tres países de Europa. ¿Qué es? En un país nórdico creo que es Noruega. Noruega, Suiza y España. Y en Francia se tributa solo por los activos financieros, no por la totalidad del patrimonio extensivo. Tal como lo tenemos entendido. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, y lo voy a explicar. En Alemania se declaró inconstitucional hace 15 años. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un patrimonio es la acumulación de los bienes y rentas que has ido obteniendo a lo largo de tu vida. Y sobre los que ya has tributado. Que puedes tributar por dos vías, o por sucesiones y donaciones que ya has tributado cuando has heredado, o bien por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque evidentemente ahí tienes la renta del trabajo, los rendimientos societarios que se pueden obtener. Es que ya se ha tributado. Siguiente cuestión. ¿Qué es eso?